You take them pins out, fuck them haters, doobies, damn Uh oh She's back with a remix Yeah Uh Put that beat The girl so focused Uh, yeah Only I can do this, man Hey, qué onda, mi nombre es Axel, bienvenidos a mi canal No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Darle muchos likes y compartir para que así Todos amigos, y nosotros seamos una sola familia Con el estilo de acá abajo Hoy les traigo Una reseña de De Jane Charles Esta paleta que Tanto vería, por fin la compré Y como bien que en Youtube Pues me tromé con esa paleta Y yo así La paleta La paleta de Jane Charles Pues casi no hay reseñas en español Ahí encontré como cuatro Máximo Entonces pues sí Les pregunté por mis redes sociales Que si querían la reseña Y pues me ha aguantado demasiado No hice hecho ni un swatch O sea O sea Nada más hasta que Lo vi y ya Dije Hay que aguantarme hasta el video Este Espero que hayan pasado un excelente año nuevo Una excelente navidad Y pues Nuestro primer video del año Empezamos con todo Así que pues Sin más preámbulos Comencemos Vamos a abrirla Dios Ay que emoción Vean este Ay que hermosa está mi corazón Vamos a abrirla Aquí está El de los Nombrecillos De verdad Los colores están Fuck Están Perfectos Déjenme Le bajo Para que vean Así se ven en persona O sea Me muero Como diría Alex Suárez La verdad que me encanta Voy a hacerle suave La paleta trae 39 colores Y Aquí vamos a empezar Con el primer Les voy a estar apareciendo Aquí los nombres Mierda Que buenos colores Fuck Mate O sea Los colores mate No deberían de ser Tomo en swatch Esta es la primer fila Siguiente fila Este Este color Este color Este color Este color Y el que más quiero Usar es este Venis Vean Ese Swatch Mierda Oh no Vamos a ver Estos son los otros colores Y Esta es la segunda fila Ok Esta es la fila En medio Que son las que están Más grandes Wow Esta estuvo Como un poco Parchosa A ver Vamos a volver A darle otra capa Mmm Este un poco Parchosa Ok Y los últimos Dos tonos Es El café Y el negro Mmm Es un buen negro La verdad Pero este Uff Aunque se está cayendo Bueno Es como un iluminador También La otra hilera Son Este Ah Wow Me gusta Un buen Vean este Como que Mmm Ahí está Sí Pero el amarillo Sí No me gustó Está muy Parchoso Vean Las otras Tres Son Esta Esta Y esta Este Que buen Suat Eso Este Está muy feo Este color Pero esta Vean Ese color Me gustan Mucho La siguiente fila Le tengo Mucha fe Este color Verde Wow Sí Me gusta Wow Este Mierda Estos dos Me gustan Tres colores Es Ay Aquí no hay nada Este morado Este Y Yes Me gustan Me gustan Honestamente Le tengo mucha fe A esta cosita Este Pues nada La neta No sé ni que voy a hacer En este momento No sé que Lo voy a querer hacer Así que pues Primero vamos a iniciar Haciendo nuestras cejas Lo que usaré yo Para hacer mis cejas Es La pomada De ELF En que tono Medium Brown Y con una brocha Angular Ok Vamos a tomar La pomada De ELF Y vamos a empezar A hacer Una línea Vamos a trazar Todo Lo al final De la ceja Y Este piquito Que se ve aquí Todo esto Se va a rellenar Y de aquí Vamos a hacer El inicio Solo esta rayita Y vamos a peinar Así como que Nada más Este Este triangulito No se va a pintar Ay Se pinta Y luego Con el spoolie Se empieza A difuminar De esto Para que se pinte Un poquito aquí Para que no se quede Sin pintarse Y así Ahora Con un pincel Así Y con Corrector Vamos a poner Así Y con eso Vamos a Corregir Por ejemplo Aquí En todo Esto de abajo Y así En todo Esto de arriba Y después Lo vas a difuminar El corrector Ok Ahora lo que voy a hacer Con mi carita Con mi Fix Plus De Mac Voy a hidratar Mi carita Ay Amo como huele Esta cosa Y ahora Si Voy Como no tengo El Paint Pot De Mac Mi Open Charlene Y todas esas madres Este Voy a utilizar De este maquillaje HD Que es como Muy seco Que pues Viene siendo Prácticamente Lo mismo Así que pues Este va a ser Mi color De prueba Ok Para sellar Que color Voy a usar Cuando Vieron los swatches Decía el nombre De La sombra Y si Tenía una marca Es que esos Son pigmentos Sueltos Prensados Perdón Pigmentos Prensados Los pigmentos Prensados Tienden a manchar Ya que es un producto Vegano Entonces Que colorado No se que hacer No se que hacer No se hacer un look En los dos ojos O uno en cada ojo Se me hace que voy a hacer Uno y uno Voy a intentar Voy a intentar Usar una buena Cantidad De colores Y pues Nada Para sellar La prebase Voy a estar Utilizando Este color No saben Lo emocionado Que estoy Con este color Con esta paleta En verdad Me gusta un buen Y pues ya que lo seguimos Vamos a usar otro color Ahora vamos a utilizar Creo que este color No Este primero Que es el de en medio Este en medio Si suelta un poquito De fallout Pero pues Para mi no hay problema Guau Si tiene pigmentación Si Si Ok Bueno Ahora si voy a agarrar Más Voy a agarrar Una cantidad Considerable Si Me gusta Si Ahora si voy a utilizar Este color Si Que esta Padrísimo Son super Fáciles De difuminar Pero Facilísimo No tienen ni idea Cuanto me está gustando Esta paleta Vean esa pigmentación Vean eso Vean eso Ok Ahora Voy a utilizar otro color Estos colores Ven como muy parecidos Este Voy a utilizar El de arriba Pues para estar Usando más colores Voy a usar este Si 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 Oh Si Si Me está gustando Bueno Creo que será Mi paleta favorita Hasta el momento Oh Si Ahora si Voy a usar este color Vean así Vean así Hasta ahorita Voy Me encanta Y estoy agarrando Súper poquito O sea No estoy haciendo Casi presión en las sombras Y si Si He notado Que alguna Si Tiene Un fallout Pero Vean ese color Me encanta Ok Para darle un poco Más de color neón Voy a usar este amarillo Pues Oh Girl Mal no está A ver Con una difuminadora Se aplica mejor Con una difuminadora Si Si Me gusta Como vi otro color Que me gustó Voy a usar primero Este Y luego este Ok Voy a tomar ese color Y Lo voy a aplicar Aquí también Ya Este color Si me gusta Me gusta un morado Ahora si El morado más fuerte Lo voy a aplicar Exactamente Donde mismo Para dar profundidad Este morado Está Vean esa pigmentación Vean esa pigmentación Ok Por motivo del video Pues voy a estar Utilizando más colores Voy a utilizar Este color Ni Si Este Y luego el negro Ahorita la verdad Me está gustando mucho Solo en la esquinita Y Difumina Voy a utilizar el color negro Y Pues vamos a ver Que puedo Oh my god Si me gusta el negro Si me gusta Ok Ahora voy a cortar la cuenca Con mi Jumbo Eye Pencil En color Milk De NYX Cosmetics Voy a utilizar Este color Primero Con una brochita Así Plana Voy a utilizar Como tú Ah no es cierto Este Voy a utilizarlo Para ponerlo En Esto Vamos a unir Lo que estábamos haciendo Acá Con este color Como este color También me gustó Voy a usar Este color Ahora en mente Le tengo también Mucha de este color Oh si Oh si Ahora voy a utilizar Este Y este Para usar Más colores Voy a usar Esos dos tonos Ay le metí El brochazo A alguna verde Jiji Ok Primero es la rosita No me mata No Ese color No es Muy feo Ah El otro Rosita Mmm Mejor voy a volver Al morado No me gustó Está como muy Ahora con este color Que me encantó Voy a agarrarlo Con un pincelito Así Baby 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 Y lo voy a mojar Con Fix Plus Para hacer como un delineador Este delineador Lo voy a usar Para delinearme Voy a volver a tomar Mi mejor Mi sombra En crema Y con eso Lo voy a delinear Ahora con un lápiz negro En este caso Yo estoy usando Los Tinta Line De Bisú Con este Voy a delinearme La parte de arriba Ok Por los ojos de arriba Ya acabé Ahora voy a poner Pestañas Y voy a continuar Con mi curry doll Para esto Voy a poner primer Primero Este yo estoy usando Uno de color Trump Make up New York No sé qué madre Este Lo compraría En las importadoras Porque pues Se me acabó Mi primer Así que pues Voy a usar este Me voy a aplicar Y las pestañas Se me olvidó decirles Vamos a Con una brochita Así chiquita Vamos a agarrar Sombra negra Y vamos a difuminar Porque vamos a hacer Como un ahumadito Con el lápiz negro Que aplica Ahora sí Ya me puse las pestañas Voy a aplicar rímel Me voy a hacer la cara La cara Si no importa Para seguir con los ojos Ok Ahora sí Abajo de los ojos Voy a utilizar Este mismo rojito Que usamos ahorita Y Lo voy a aplicar Con una brochita Así Vamos a sacudir La que esté limpia Voy a agarrar El color rojo Lo voy a sacudir Un poquito Y Vamos a conectar La parte de arriba Con la de abajo Ahora El naranjita Que ahorita usamos Este También por abajo Pero Un poquito más Más abajito Como Aquí Para que Se vea el naranjita Aquí Ahora sí Vamos a empezar Con los azules Voy a tomar Este azul Para pintarme En la línea De agua Así No me gustó tanto Voy a usar el color Más fuerte Para darle otra pasada Listo Ahora Para el lagrimal Voy a combinar El verde Y el amarillo Para ponerme Un color así Como muy fuerte Muy intenso Sacaré el amarillo Y luego lo combinamos Con el verde Y vamos a aplicarlo Aquí Así No me gusta Voy a agregar Como un color brillosito Y este look Va a terminar Esta paleta Trae un tono Que es este Este tono Se puede usar Como iluminador Así es que Vamos a ponerlo A prueba A ver Que tan buen Iluminador es Si me gusta Si me gusta Si me gusta Vamos a poner Corrector Este Rímel en las pestañas De abajo Y el look Esta Terminado No olviden Siguarlo Si me gusta Acabamos Si les gustó Este look Usé Veintiún colores Si fueron Buenas Verdad Este Intente Sacarle El jugo Que más podía Para este look Para que vean Como trabajan Los colores No todos Son buenos Hay algunos Que si De plano Ni con pomada La campana Este Pero si Lo que si me gustó Fueron los colores Muy intensos Pintan Muy bien Y pues nada Este La verdad La recomiendo 100% Es una De las mejores paletas Que he tenido Y pues si La verdad Si me gustó Así que Recomendado No olviden Que te hago redes sociales Por aquí les voy a dejar A mi Instagram Mi Facebook Este Pues nada Vayan a seguirme En mis redes sociales He estado muy Constante Lo que es De mi página De Facebook Es que denle like A mi página Y me voy a llegar A los 1300 Así que pues Nada Espero que les haya gustado Es de lo que es un perro Y pues nada Bye Bye